Estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a explicar las lesiones que he tenido durante estos meses Estamos aquí hoy con Jesús, Javi y Xavi Mi primera lesión empieza en abril, cuando iba con la moto y de repente empezó a llover Iba con la moto y chafé la línea del cedo al paso, se me fue la moto, caí y al caerme apoyé la mano en el suelo Y me partí el huesecito de aquí, que es el escafoides En un vídeo que tengo en el canal os explico cómo fue la caída La lesión fue con una prótesis y me duró hasta julio Esto viene con mi segunda lesión Después de llevar la escayola, una semana después de que me la quitaran, me fui al Pouclar, al río de nuestro pueblo, con Jesús y Javi Estábamos bañándonos cuando me tuve que ir a trabajar Me bajé con la bici y llegué a una zona que estaba en obras Había una valla y la quería saltar, así que tiré la bici por encima y luego salté yo la valla por encima Cuando estaba arriba de la valla, mi cuerpo se fue hacia atrás y la valla, los ganchos que tiene arriba, se me clavaron en el pie Como veis, aún tengo la cicatriz, me estoy empezando a recuperar ahora Esto llega a mi tercera lesión Dos semanas después de haberme hecho la reja, me fui con mi hermano al fanjump Nada más entrar al fanjump, sin calentar ni nada, quise hacer un piru y caí en la esponja Al salir de la esponja, se me quedó el pie así bloqueado y no lo podía mover Estuve ahí sentado mirando a mi hermano y grabándole como hacía sus mortales y nos fuimos a mi pueblo Una vez en mi pueblo fui al médico y me dijeron que me había salido tendiditis Unos días después aún no podía mover el pie así que fui al fisio El fisio me puso el pie al sitio y me ha dicho que estas semanas vaya al hospital a que me haga placas y mirar como tengo el pie Ahora Javi nos va a hacer algún mortal Espero que os haya gustado este vídeo Dejad un buen like Poned algún comentario Suscribiros al canal Y dadle un buen like Nos vemos en los próximos vídeos ¡Suscríbete al canal!